¿Cómo es que la tecnología está transformando a las ciudades hoy día? La tecnología está transformando a las ciudades del sur global en una manera dramática. Está facilitando esta separación y esta gentrificación que vimos en las ciudades del norte global darse de una manera más sutil, está dándose de una forma abrupta en ciudades como Río de Janeiro, como México, como Ciudad de Guatemala, en Delhi. Es hacer eficiente las divisiones sociales, hacer eficiente la exclusión social y la inequidad. ¿Cómo está transformando? ¿Está eliminando el espacio público? ¿Está facilitando que sea más eficiente el Estado en reprimir a los menos favorecidos? ¿Está aumentando la separación de clases sociales y también la separación de…? ¿Está haciendo más eficiente que la policía reprima y que la policía excluya a ciertos sectores? ¿Está neutralizando la protesta y está vendiendo la falsa idea de seguridad basada en la vigilancia y el control de poblaciones enteras? Gracias. Bien. Por esto mismo, ¿por qué las ciudades son un importante sitio de resistencia anticapitalista? Bueno, lo que estamos viendo con la tecnología es… la tecnología está haciendo el vehículo en las ciudades y las ciudades como espacios están siendo el espacio ideal para que el capitalismo desarrolle sus expresiones más brutales. Entonces, la ciudad, por tanto, se convierte en el espacio clave para movilizaciones sociales en general. Casi todos los movimientos exitosos de los últimos 30 años se han dado en ciudades. Entonces, es complicado porque a la vez es el espacio donde tiene que darse la lucha anticapitalista, pero es el espacio donde se está diseñando un mecanismo que va a impedir que la lucha anticapitalista, como habíamos tenido hasta ahora, se desarrolle. Te pongo un ejemplo. Con combinación de biometría, drones, cámaras de seguridad y leyes o ausencia de leyes por los estados de excepción, antes había una política abusiva de los gobiernos. Por ejemplo, restringir libertades individuales o privatizar el sistema de salud. El espacio donde tú ibas a protestar era la calle, era la plaza pública, era reunirte un grupo de ciudadanos y protestar ahí. Ahora, con la ayuda de la tecnología, y que es completamente distinto a esta tecnotopia de democracia por apps, lo que tenemos es personas reunidas en un espacio que son identificables inmediatamente, no solo como individuos, sino que como colectivo. O aún peor, la tecnología permite a gobiernos represores, con la ayuda del sector privado, neutralizar estas protestas a que siquiera pasen con arrestos preventivos, por estar organizándose y por estar movilizándose en distintos puntos. Hay ejemplos claros de arrestos preventivos por monitoreo electrónico de comunicaciones en Brasil y en México. Es el espacio y estamos quedándonos sin tiempo y estamos quedándonos sin oportunidades de resistir en las formas tradicionales que estábamos resistiendo. Y es por eso, ahí es donde entra la soberanía tecnológica. Si no podemos controlar, si la tecnología nos controla y ya no podemos ejercer libertades que ejercíamos antes por implementación de medidas tecnológicas, entonces tenemos aún menos democracia que la que teníamos antes. Ya no tenemos ni siquiera la posibilidad de protestar anónimamente, protestar colectivamente, sin implicaciones permanentes a nuestro futuro. Imagina si eres una estudiante, que el registro de que estuviste en las protestas de noviembre contra la privatización de la salud pública va a quedar en tu expediente para siempre, va a quedar en expedientes digitales que no solo tienen acceso al gobierno, sino que tienen acceso a todas las compañías. Y eso va a ir acumulándose y acumulándose hasta hacer un dossier donde, gracias a la tecnología, eres mucho menos libre y tienes muchos más limitados ejercicios de derechos y ejercicios de procesos democráticos que pasaban en el espacio público antes. Entonces, es un problema complejo y es un problema mucho más complejo en países donde la democracia en sí está en crisis, está en crisis, está en crisis, está en crisis.